Tengo aquí una información que la quiero dar a conocer porque ha comenzado la campaña sucia. Y como ha comenzado la campaña sucia, nosotros vamos a desmacarar la gente que anda detrás de eso. Lo vamos a desmacarar. Eso no es justo. Usted sabe que las redes sociales, el 70% de lo que produce son crónicas rosa, ya usted sabe, a su máxima presión. Pero ocurre, yo le voy a poner un audio, le voy a poner un audio, que hicieron un video y le voy a decir hoy quiénes andan detrás de esa vuelta. Porque están desplomados. Y le voy a decir hoy quiénes andan detrás de esa vuelta. El audio es con una foto montada, es con relación a la doctora Lila Alburquel, que diciendo que ella dijo lo que dice en el video. Vamos a ponerlo. Cállate, claro que hay división. Y lo que Arroyo le hizo a Jesús Feliciglesia, dime que no hay división de qué. Y lo que Arroyo le hizo al primo, que no hay división de qué. Y lo que Arroyo le hizo a Rafa Pesce, que son enemigos. Que no le hizo qué, que no hay división de qué. Maldito lambón, lambonazo, pone peluca. Agarre a hilo. Esa no es la voz de Lila. Mucha gente dice que sí, ¿verdad? Pero esa no es la voz de Lila. Porque lo han convertido en viral. Yo estoy buscando la voz, la misma voz de esa muchacha, que me dicen, supuestamente quién es. Y no es un trabajo de inteligencia artificial. Pero estoy buscando por aquí cualquier audio, al ojo por ciento, para que ustedes hagan una comparación de lo que se trata. Aquí rápidamente, no lo encontré porque se mezcló, déjame ver, se mezcló con otro. Son audios que supuestamente esa persona hace para la red. Yo se los pongo después. El caso es que han abierto, han destapado una campaña sucia. Porque parece que los numeritos se están deplomando. Yo he estado viendo algunas encuestas aquí en San Pedro del Macorí. Y la gente que se creía apotentado en numeritos, están deplomados. ¿Ustedes saben quién anda detrás de esa campaña? En un acuerdo que se hizo en el Soco, en un restaurante de un amigo de nosotros. Franklin Peña, Hillary y Pedro Mota. Se juntaron a comer pescado y andan detrás de una campaña sucia. ¿Cómo usted se imagina que Lila Alburquerque en ningún contexto va a decir esas cosas? Imagínese, Lila es una mujer guapa y peleona. Pero en ningún contexto hay un compañerito ahí del PLD que le ha hecho eso a la diferente 13 veces. Y se lo ha hecho también a la hija Miguelón 14 veces. No importa lo que ellos digan, está bien dicho. Pero que no ponga la cara como que Lila que lo está haciendo. Y que conten que Lila no ha hablado conmigo. Atención, senador Franklin Peña. Atención, Hillary. Atención, Pedro Mota. Recojan sus perros. Recojan sus perros. Porque así no se va a permitir esa campaña en este pueblo. O va todo el mundo a trabajar en campaña sucia. Porque aquí hay mucha vaina que decir de Hillary, de Pedro y de Franklin. Y nadie lo está atacando a ellos. Y se reúnen en el soco, según versiones, según rumores, a coordinar campaña sucia. Que ya tiene varios días. Que han usado audio de la diferente. Y ahora están usando audio de la hija de Miguelo. Que no está mal lo que ella diga. Porque ese es su parecer. Pero que no cojan la cara de Lila. Para ellos coge más puntos. Porque Lila está dando mandinga en los campos. Así no. Franklin Peña, Hillary y Pedro Mota. Pase feliz fin de semana. Nos vemos ahorita.